El amor de pareja Yo creo profundamente en el amor bonito En que existe una persona que encaja perfectamente con uno Como en el Tetris Pero yo creo que si las personas aprendieran a amar El mundo viviría en paz Actualmente la gente no se tolera Las parejas se divorcian al año de casarse Puede ser feliz, no se necesita otra persona Ese es el problema de este mundo Que no están felices ni satisfechas con lo que son y con lo que tienen Hace tantos años no me piden el cuadris Realmente conozco muy poca gente que logra ser feliz con su soledad Ay, soledad, nunca Soltera sí, pero este culito nunca ha pasado hambre, mi amor O sea, tu realización como mujer es ser ama de casa, lavar, planchar Bebé, ay, me encanta lavar, planchar Ay, qué patética y visceral de gente No me juzguen por lo que ven Todo esto es provisional Yo soy una mujer elegante que solo pretende vivir en un mundo elegante Tengo un적인 blfinden Un vaso de jedga avanzado Tengo un anuncio, muñeco de pan heldén Increíble ¿Se conocen el tipo que les conté? No No sé cual, es usted El carro que nos va mas Termino Estamos, ay, tengo Y mi hermano, tengo que parar al frente En esos días yo fui al apartamento y venían dos jugos, un de mango y un de moraje, solamente usan de mango. ¿A mí toda la temporada de quién es? ¿Qué está de lo que están haciendo? ¿Son conscientes de lo que están haciendo? ¿Todas esas cosas son suficientes, son verdaderas para tanta miseria junta? ¿Qué te pasa? ¿Cómo sentir respeto por ti si toca verte desecho y cuesta nada por algo tan básico, y flucido tan juzgado? ¡Hola, mi bebé, hermosa! ¡Contivo! ¡Hola, mi bebé, hermosa! ¡No me gusta salir a bailar con mis amigas! ¡No me gusta salir a bailar con mis amigas! ¡No me gusta salir a bailar con mis amigas! ¡Abo el sushi! ¿Observar desde afuera la mejor manera de conocer el amor y además experiencias del alma? No se los voy a negar, todavía duele, pero honestamente, cada vez duele más. ¿Finalmente el amor es una decisión o no? Y todo vuelve como al principio, cuando un buen empleo, un buen cerebro y una buena vida, no lo sé todo. Pero solo un excelente punto de partida para empezar de nuevo. ¡Serio, mi amor!